Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a Shotgun, un nuevo juego NFT totalmente gratuito que es muy pero que muy parecido a Fortnite. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse porque en el día de hoy os traigo un juegazo que podéis disfrutar en Android y que es una auténtica pasada y encima podéis ganar dinero de forma totalmente gratis en él con los diferentes sistemas que vamos a ir mostrando. Bueno pues aquí tenemos la página web y bueno pues es un Battle Royale como veis tiene gráficos muy similares a lo que viene siendo Fortnite. Después tenemos algo muy curioso como es su sistema de referidos como veis aquí lo tenéis y bueno pues si invitas amigos pues ganas un 3% pues de lo que vendan y compran en la tienda y en el mercado. Entonces está bastante interesante como veis cada vez que vas invitando a gente pues vas coleccionando diferentes monedas tanto bueno estas son las dos monedas que hay disponibles que se pueden comprar aquí. Es el token IGT y el token IGC y bueno se puede incluso poner staking y demás te dan pues un rendimiento a largo plazo y a corto plazo también. Aquí tenemos el mercado, como veis se pueden tradear las diferentes skins de las armas y aquí tenemos pues la billetera Crypto Wallet que bueno pues es para sacar dinero y depositar las monedas. Este juego es en este, bueno son dos monedas, está el IGC, el IGT y bueno luego también en las diferentes monedas de Binance se puede como que tradear. Aquí tenemos el LATBOAR, la gente que más, bueno que más recompensas de valor está consiguiendo. Después tenemos el LATSPIN que bueno se puede lanzar cada 8 horas y aquí tenemos como veis el token, la plataforma que es esta que está bastante bien. Ahí está que bueno es todo el sistema que os he enseñado y aquí tenemos pues para comprar y vender lo que viene siendo pues las diferentes monedas. Lo ideal es utilizar Binance y ahí lo tenemos. Después tenemos el staking que bueno por comprar esa moneda pues nos da una serie de rentabilidad. Como veis está el API y bueno pues una vez que os he enseñado todo esto vamos al gameplay ¿no? Porque también queréis ver el gameplay pues vamos al gameplay que es lo realmente interesante y es donde podemos jugar de forma gratuita. Y aquí como he dicho este es mi código referido así que lo podéis apuntar. También lo vais a tener en lo que viene siendo el comentario fijado para que lo utilicéis y además como veis os regalan spin, bueno para tirar la ruletita. Y bueno pues ahí lo tenemos, aquí tenemos también como he dicho el mercado con las diferentes skins que se pueden tradear. Como veis con diferentes monedas, esta moneda se consigue de forma gratuita así que es muy curioso. Tenemos las diferentes cajas que podemos incluso abrir, vamos a abrir esta cajita a ver que nos dan. Ahí están, madre mía una Blackfire, vamos a pillarla. Y ya no podemos abrir más cajas y aquí tenemos la ruletita que también es interesante, vamos a lanzarla, la estándar que tenemos un ticket gratis. Y nos han dado un fragmento, creo que ya no se puede tirar más porque no tenemos ticket, así que bueno pues ahí tenemos las opciones gratuitas. Vale, tenemos otro fragmento así que podemos abrir otra caja más. Vamos allá, ahí está una de la AK-47. Vale, pues aquí tenemos el mercado y como veis podemos crear un, ahora mismo podríamos ya crear con estas skins. Podríamos crear un token, un trade y ya podíamos incluso pues vender nuestros trades. Entonces podríamos ponerlos a un precio, vamos a ver si alguna aparecía a la nuestra. Uf, que estas a lo mejor son más caras. Bueno, se podrían tradear, ponerle un precio, algunas son más caras, otras más baratas. Y bueno pues eso es lo que viene siendo el mercado. Después tenemos los pases de batalla y un gratuito y uno de pago así que. Os podéis centrar en el gratuito o en el de pago, como queráis. Como veis aquí tenemos los ambos pases. Entonces esto no quiere decir que se puede ganar skins, se puede ganar ventajas y dinero de forma gratuita. Y ahora vamos a probarlo, pero que esté todo configurado. Yo estoy jugando en emulador de PC, pero esto es para Android. Solo que para grabar es más sencillo de esta manera. Vale, pues es muy parecido como a Fortnite. Y bueno pues aquí está, aquí está como veis para disparar y demás. Y vamos a echar la partidita a ver que tal se nos da. Vamos allá. Aquí no hay construcción en este juego, no hay construcción. Así que incluso eso es mejor porque las construcciones serían más complejos. Entonces los gráficos sí que se parecen bastante a Fortnite. Y a mí me mola la verdad. Vamos a comenzar. Y como veis vamos en el globo este y podemos saltar pues a donde queramos. La isla es un pelín, a ver dónde se veía, no me acuerdo. Bueno aquí la tenemos. Es una isla un pelín más pequeña. Y bueno pues ahí podemos saltar. Vale, vamos a saltar por ejemplo, yo que sé. Vamos a saltar por aquí arriba y luego pues vamos investigando un poquito. Pues hacia la diferencia, hacia la ciudad para que la veáis. Bueno aquí tenemos las monedas que esto es pues el dinero que luego podemos tradear. La moneda NFT, por lo tanto este juego pues es más rentable. La verdad si miráis por la economía es más rentable que Fortnite. Vale vamos allá, vamos a salir. Las armas se encuentran en cualquier lado. Las armas se encuentran en cualquier parte con lo cual pues hay monedas. Las monedas es importante como he dicho porque estos al final son los coins. Con los que al final puedes comprar diferentes esquinos, vender o sacar el dinero a tu cuenta. Mira, ahí hay un, ahí al fondo hay uno me está disparando pero yo no tengo nada. No sé si lo habéis visto. Pero allí había uno. Esto en Android la verdad es que es mucho mejor. Vale, ahí por ahí está, me está disparando. Vale, jaja. Prepárate. Ahí está, está por ahí. A ver si lo... Uy, está aquí. Vale, vale, ahí está. Primera baja. Pero cuidado que me... Hay otro, creo que es de... No sé. Vamos a ver. Vamos a recargar. Me están disparando. Es que ahí hay otro al fondo. Vamos a pillar todo. Munición. Vale, esta es buena, eh. La que hemos pillado es buena. Recargamos. Ahí está, a tope. Ahí tenemos vida. A ver si pillamos un poquito de escudo. Que nos vendría bastante bien. Vamos a estar atentos. Vale. Vale, tiene como... No sé si disparo automático. Vale, cuidado. Cambiamos. Es que no sé dónde. No lo veo. Está aquí. Vale. Vale, otro menos. Perfecto. Vale. Hay que tener... Hay que estar atentos a la zona. ¿Dónde me está disparando? Es que es malísimo, eh. Es que está hasta aquí. Cuidado que... Bueno, malísimo. Cuidado. Cuidado que me está... Uy, ahí hay otro. Y la zona viene. A ver. No. No, no, no. Bueno, no, no. Se ha desaparecido el arma. Me está disparando más gente. Me está disparando más gente. Eso no mola. Pero bueno, vamos a intentar. Quería pillar la deagle. Vale. ¿Dónde estaba el tío ese? Ahí. Vale. Buah, es que con la deagle... Te los cargas en cero coma. Lo malo es que vamos a perder un poquito lo que viene siendo... Uy, esta es una... Ah, no. Vamos a perder ahí que teníamos un loot. No creo que podemos ir a por él. Porque todavía la zona, como veis... Estamos dentro del círculo. No viene. Vamos a recargar armas. Ya si pillamos el loot. Y la munición. Vale. Bueno, estaba por aquí. Pero creo... O me lo han quitado o ha desaparecido. Bueno, pillamos la moneda. Que la moneda, ya sabéis que es dinero. Vale. ¿Cuántas kills? Llevamos 5. Y quedan 10 jugadores. Vale, aquí hay otro. Voy a ponerme... Es que me encanta la deagle. Vamos. Buah, es que la deagle son dos tiritos y te los ventilas. Es una maravilla, ¿eh? La deagle. Dos tiritos y aire. Lo que me falta... Lo que estoy echando de menos es escudo. Que no tengo escudo y a lo mejor me hace falta. La verdad es que el juego es muy interesante. El juego es muy interesante. ¿Esta que es? Ah, es una deagle mejorada. Así que en Android lo podéis jugar. Yo estoy jugando, como he dicho, en emulador de Android. Porque me es más cómodo para grabar. Pero lo podéis jugar sin problema en Android. Que incluso puede que sea más sencillo. De la hora de encontrar el movimiento y demás. Porque hay que configurar ciertos controles. Y bueno, pues a veces cuesta un pelín. Cuesta un poquito. Pero bueno, ya sabéis. Coger todos los coins que podáis. Son muy importantes, ¿eh? Muy, muy importantes. A ver si conseguimos... Eso es una fama. Vamos a intentar cambiar las famas. Vamos allá. Si, es una fama. ¿Qué vista tengo, eh? Me la sé. Yo no... A lo mejor mucha gente está viendo el vídeo. El vídeo dirá. Pues si este... Si este no es muy... No es muy... No es que sea muy de jugar a Shooter. Pero yo sé, chavales. Yo sé de Shooter. Vale. Vamos a utilizar el escudo. Eso es lo que yo quería ver. Escudo. No sé si se puede correr más rápido, ¿no? Vamos a pillar las moneditas. Ahí está. Esto por aquí. Es una K47. Una PW. Vamos a cambiarla por esto. Guau. Vamos súper bien de loot, eh. No sé. Es que la W... No. Ya la utilicé cuando esté distante de grabar. Y no se me da muy bien, la verdad. Tengo que decirlo. ¿Cuántos jugadores quedan? Quedan seis. Creo que por esta zona no nos vemos. Ni ellos a mí, ni yo a ellos. Porque yo estoy ciguísimo. No. De momento no veo nada. Vamos a ver. Ya lo ideal sería coger alguna altura. La Deagle... Vamos a recargar. La Deagle nos puede servir incluso como a larga distancia. Por lo menos en el Fortnite cuando yo jugaba. Servía también para larga distancia. Vamos a ver. Estamos en esta montañita. Quería ir a una ciudad. Pero es que ya no sé. Por aquí no se ve nadie. Y viene la zona de camino. Entonces no es lo ideal. Vamos a ir por aquí. Cogemos el loot. Esto es otra fama. Vale. Es una fama mejorada. Vale. Perfecto. Pillamos esto. También la monedita. Que ya sabéis. Las monedas son clave para conseguir skin. Y luego pues... Tradear con ellas. Si las queréis sacar. O las queréis dejar el dinero en el juego. Pero son importantes. Vamos a ir aquí a esta zona. Hasta saber dónde cierra la siguiente. Quedan tres jugadores. Yo creo que cada uno estamos en un lado. Pero a lo mejor es la ciudad donde más se van a estar. Donde más hay. Más se estarán acumulando. Ahí no puedo subir. Creo que no. Así no. Le digo así. No, no. No podemos subir. No podemos subir. Y las alturas ya sabéis que son importantes. Estos tipos de juegos son bastante importantes. Somos tres los que quedamos. Así que con un par de kills. Me he hecho seis. Con un par ya estaría bastante bien. Hemos conseguido 33 monedas. Que también están muy bien. La verdad es una cifra. Más o menos en condiciones. Vale. Vamos a ver la siguiente zona. Según la. Uf. Una scar. Pero es que malilla. No es la versión mejorada. Vale. Estamos justo en la zona. Estamos justo donde tenemos que estar. Vamos a pillar monedas. Mientras. Y hay que tener cuidado. Porque a lo mejor también hay gente. Que no sea. Principiante. A lo mejor hay gente. Que sepa bastante jugar. Entonces. Hay que estar atentos también. Para ese tipo de cositas. Pues yo es que el tema de loot. De munición. Yo creo que hemos sobrado. No. Lo siguiente. Vamos a ver. De momento. Vamos a coger monedas. Que es lo realmente importante. Hasta que aparezca algún enemigo más. Aquí está. No lo veo. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Buah. Madre mía. La deagle. Como le fundió. Vamos a pillarle a sus monedas. Como lo he fundido con la deagle. Tres solo llevaba. Bueno ya. Uh. Esto que es. Una escopeta. Vale. Me queda uno. Nada más. Me queda uno y se acabó. No sé dónde estará. La verdad. Vamos a tener cuidado con la zona. Pero es que la deagle es una maravilla. Con la deagle. Dos tiritos. Y ventilado. Si encontrara escudo. La verdad es que escudo sí que me vendría bien. Y también. No estar tan ciego y ver a la gente. Mejor. Porque siempre lo veo cuando. Cuando disparan. Y eso no. No me mola. Ay. A ver si puedo pillar esas monedas. Antes de que llegue a la zona. Ahí está. Creo que sí. Vale. Las pillamos. Uy 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 uy. Hay que correr eh. Hay que correr. Ahora hay que correr. Vale. Vamos a correr. Porque la zona se cierra. Es justo ahí en el centro ese. Al pasar la ciudad. Solo queda uno. Uy. Vale. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a. Lo veo eh. Lo estoy viendo. No es que sea muy bueno. Vámonos chavales. GG. GG. Ahí lo tenemos. Ja ja ja. Vámonos. Ganando partidas. Como no. Guau. La verdad es que está súper súper bien en el juego. Y cuando ganas es que te gusta más. Cuando dices. Es que encima tú es que gano partidas. Dices. Así es que mola incluso más todavía. Vale. Y lo tenemos. Lo que nos ha durado la partida. El bonus. Las kills. Que hemos recogido 51 puntos. Luego se puede multiplicar. Hay multiplicadores. Si veis anuncios se puede multiplicar. Y demás. De momento. Yo lo voy a dejar así. Que creo que me han. Me han. Me han metido. Es un anuncio por la cara. La verdad. Pero bueno. O al menos eso es un anuncio interesante. Bueno. Pues si veis más anuncios. Se puede multiplicar el precio. Y bueno. También es una forma que tienen. De financiar ellos. Lo que viene siendo. El juego. Obviamente. Ahí lo tenemos. Uf. Casi subimos de nivel. Casi. 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 Y bueno. Pues aquí tenemos. Creo que me han. Me han dado las monedas. ¿No? Supongo que sí. Vale. Pues ahí las. Supongo que las tenemos. Ahí está. Casi subimos a nivel 1. Y aquí nos darán. Diferentes. Coins. Y lo dicho. Pues. Como podéis comprobar. Este es el juego. Es un juego. Muy. Pero que muy. Interesante. Como podemos comprobar. Tenemos ya. Incluso. Diferentes. Cartas. Que podríamos incluso. Tradear. Como veis. Tenemos. Dos. De cada. Así que está súper bien. Y bueno. Pues. Esto es. Shootgun. Un juego muy interesante. Muy curioso. Que podéis disfrutar. De forma totalmente. Gratuita. O si queréis. Invertir. También. Lo podéis hacer. Es que incluso. Podéis ganar dinero. Sin invertir. Tan solo. Con vuestras habilidades. Siendo bueno. Consiguiendo referidos. E incluso. Teniendo un poquito de suerte. En las ruletitas. Y en la tienda. Así que. Ahí está. Aquí es donde se puede intercambiar. Y demás. Y nada. Pues. Espero que os haya gustado. La verdad. A mi me parece un juego muy curioso. Un juego muy interesante. De jugar. De probarlo. De disfrutar. Así que nada. Pues. Lo dicho. Lo tenéis abajo en la descripción. Totalmente gratis. En el Play Store de Android. Y muy pronto. Llega también. A lo que viene siendo. En la App Store de iOS. Así que. Dejar ese like. Suscribiros. Si os ha gustado. Y chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.